Orgánico y punto o y 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 amenaza eliminada un cadáver más y 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 paquete de asalto disponible manganada de conmoción neutralizado estoy alineando uno pulso de reconocimiento activado pulso de reconocimiento activado parece que murió enviando adhesivas y 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 punto caliente aseguren el objetivo y 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 Los hostiles tienen el punto caliente controlado. Preparando adhesiva. ¡Estamos primeros! Punto caliente capturado por hostiles. ¡Buen disparo! Punto caliente asegurado. Punto caliente encontrado. Abatí al hostil. Hostiles tienen el punto caliente. Punto caliente controlado. ¡Muerto! Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente está activo. ¡Vamos! ¡Están perdiendo la pelea! Pulso de reconocimiento activado. Punto caliente asegurado. ¡Tomamos el control! Veo la amenaza. Punto caliente controlado. ¡Se están quedando atrás! Punto caliente identificado. UAB enemigo en camino. Punto caliente activo. Punto caliente capturado por hostiles. ¡Hospital! Hostila la vista. No está con el reconocimiento. Marcado y eliminado. Punto caliente encontrado. Esto no es painful. ¡Activando pulso! Punto caliente está activo. Punto caliente asegurado. UAB hostiles se encuentran encima. ¡Fusiles tienen el punto caliente! Punto caliente identificado. Pulso de reconocimiento enemigo. Atribuidora lanzada. Punto caliente activo. Punto caliente controlado. Adhesiva armada. RC-XD enemigo detectado. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente encontrado. Punto caliente asegurado. Sistema trophy activo. Punto caliente está activo. Hostiles tienen el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente capturado por hostiles. Crucio. Fusiles. Hostil eliminado. Pulso de reconocimiento activado. Punto caliente asegurado. Hostiles tienen el punto caliente Punto caliente identificado Hostil abatido Punto caliente controlado Punto caliente activo Punto caliente asegurado Punto caliente capturado por hostiles Enviando una adhesiva Dejarán que unos idiotas de segunda mano los pateen ¡Defiéndanse, carajo! ¡Hostia, justo ahí! UAB enemigo en camino Helicóptero DT en camino a la zona UAB de respuesta hostil apostado por encima Punto caliente encontrado Racha de punto disponible aquí Punto caliente está activo Punto caliente controlado Hostiles tienen el punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente controlado Punto caliente controlado por hostiles Oye el TXO de hostiles en la zona Punto caliente controlado. Punto caliente identificado. Hostiles tienen el punto caliente. Punto caliente activo. Punto caliente asegurado. Tirador hostil preparando adhesiva. Llamada, helicóptero vigía enemigo en camino. Punto caliente capturado por hostiles. Punto caliente controlado. Hostiles tienen el punto caliente. Regresen, Black Hawk. Vamos a tener una conversación seria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.